qué pasa señores willy boobies de la vida señores atención que nuestro amiguito el alex guaita nos tiene que contar algo muy importante ojito señor que tenemos a el gran técnico el gran sabelotodo antes de esto quería hacer una reflexión que iba pensando por el camino señores el alex white puerta al sótano y compañía son peor esto ya antes de nada son peor que el calvo son absolutamente peor y más peligrosos que el calvo porque porque el calvo ya sabemos lo que va a decir en todos sus vídeos el calvo te va a decir que toda la cosa que haga sony es una mierda sin embargo gente como el alex white son los peligrosos porque van de neutrales y lo que hacen es 80 por ciento tirar mierda a sony porque porque lo que da dinero si diera mierda a tirar si diera dinero tira mierda x ball lo haría perfectamente él sólo quiere ganar dinero es que su juego y principal ni son los videojuegos es que yo este tío cuánto cuánto gameplay y habéis visto tú de él a yu boki a yu boki a yu boki a yu boki bueno este tío va a hacer lo que sea para ganar para ganar dinero pero lo peligroso es que luego si algún día tiene que apoyar a sony porque lo dicta la moda lo va a hacer que de pronto dice la la prensa astrobot genial el primero o dios mío que juego más increíble de todo bueno antes de ir a lo importante le ha escrito aquí en los comentarios una persona le ha dicho vamos a ver lo primero de todo que déjate de tantas tonterías de no comprar o comprar cuando tú vas a ser el primero que te la vas a comprar y la reconoció la yu boki que sí bueno señores el famoso pc de mil euros antes de nada antes de nada señores como no como no esta gente iba a ser objetiva y lo primero que han hecho no es que ellos han pensado en montar el pc o la pc lo que han hecho es meterse en páginas como meri station o mandal que han hecho estos equipos aproximados señores equipos aproximados a los números que se han puesto de ps5 tú no puedes comparar los números de potencia de motor caballo etcétera etcétera con de una moto con un coche y los propios de vandal o meri station han hecho esto de decir un pc aproximado parecido a ps5 y luego te ponen al final del todo pero todos sabemos que los pc no están optimizados como una videoconsola y objetivamente van a revendir muy inferior vale vale señores vale ya sabemos cómo cómo van las cosas ya ya sabemos cómo van las cosas bueno pero espera que como es como es bueno vamos vamos señores es que es que al final me estoy enrayando mucho y tengo aquí un audio que me ha preparado el ale una persona que monta pc de toda la vida que ha estado trabajando en tienda informática y que sigue trabajando en eso y sabe más que la yuoki que el amigo de la yuoki que el gnomo de las barbas o que el calvo que no sabe ni dónde va la fuente de alimentación no sabe ni dónde va la fuente de alimentación vale lo primero de todo esto hijos de puta esto hijos de puta ya te están diciendo señores ya te están diciendo que la play la play mil ciento veinte euros con el lector o sea aquí ya nada más verlo vemos que la yuoki le falta un montón de componentes esenciales para poder jugar a un juego en el pc que la ps5 te lo trae todo sin embargo ellos en el presupuesto de la ps5 le meten el lector y le meten el soporte que no se va a comprar ni su puta madre se va a comprar el soporte ni su madre pero ellos te lo ponen y te dicen 920 euros pero que ya van muchos desgraciados y te dicen que vale 920 euros la consola más 100 euros del 120 euros del lector y 30 ya van subiendo ya van subiendo ellos como ese dinero no lo van a ver en su vida pues vamos a seguir señores ojito que nos viene el el ayuoki con el presupuesto del pc ojito es que él sienta cátedra quiero acabar con el mito de necesitas 2.000 euros para tener un buen pc comparado con las consolas el mito de 2.000 euros señores aquí una configuración de un pc que por 270 euros más es más potente que la ps5 pro ojito ojito online gratis ojito mejores ofertas en videojuegos la pc o la cpu hace un poco de cuello de botella bueno vamos vamos a ver aquí el equipo que nos ha montado señores y vamos a escuchar el audio del ale que lleva toda la vida montando pc y a día de hoy lo sigue haciendo de manera profesional y la ha montado la ordenadora youtube entre ellos el javi oliverga y a mí también me montó el pc el pc gamer que me compré por un poco más de 2000 euros a mí me costó en verdad 1900 pero sin contar 300 euros de la caja que nos tocó en un sorteo vale y he jugado a un juego en el pc y ya tiene cuatro años el pc y ya saqueado soleto perdido un ordenador que valía hace cuatro años 2300 euros si le sumamos el precio de la caja que a mí me salió gratis porque le tocó en mano un sorteo vale y eso es lo que vale a día de hoy para tener un pc que rinda realmente como una ps5 tú tienes que coger un pc viendo los números de ps5 actuales de la ps5 pro perdón tienes que coger un pc que por números fuera superior como mínimo de un 35 a un 40 por ciento que va a perder en rendimiento solamente por el sistema operativo y la falta de optimización que tiene que mover el pc y eso lo sabe todo el mundo sólo sabe todo el mundo pero es que dentro de un año veremos los requisitos que te piden los juegos veremos veremos ojitos bueno vamos control si quieres comprarte si tendrá muy buenas bueno pues la petición de antonio grande mi amigo aquí voy a hacer una valoración sobre un presupuesto que ha mandado que han puesto por internet un tal alex white que no estoy nada de acuerdo en el que dice que vale un poquito más pero merece más la pena que merece más la pena que una ps5 pro bueno pues por lo que veo aquí veo una serie de piezas en las que bueno el procesador no está mal está bien la placa base es una placa decente está bien cumple con su cometido y ya le está poniendo 16 gigas de ram cuando la consola si tendrá 16 es que el pc es distinto el pc para algún que otro porto o ya juegos que no son ni siquiera porte te van a venir 32 gigas porque el pc es así entonces por aquí ya flaquea le tienes que poner un par de módulo de memoria ram pero que pero que sean de de 16 y 16 o sea 2 x 16 32 gigas aquí ya alex más mal porque el pc no es lo mismo que la consola la consola se puede permitir el lujo de tener 16 gigas de ram porque puede aprovechar por su sistema operativo muchísimo más esa memoria en el tema del procesador un 5 800 x de ryzen 7 yo lo tenía durante mucho tiempo y he montado muchísimo tiene un tdp de 105 vatios no cuando compras el procesador en la caja no te trae disipado ninguno porque en la página oficial de amd te recomiendan que le pongas una refrigeración líquida a ser posible doble y si es mejor si puede monetariamente triple porque ese procesador tiene un tdp de 105 vatios y ese procesador se calienta entonces yo veo aquí que ha puesto un disipador que tempest que es una marca del montón hoy en día en informática no es que vaya mal no es que sea pero bueno si por lo menos le hubiera puesto un noctua o un deep cool pero cada día sale más caro y ahí alex tú lo que quieres es abaratar costes otra cosa que me di cuenta que hay números en rojos son que esa pieza están de oferta por lo tanto no es su precio normal es oferta que si no aprovechas no no te va a salir este precio te va a salir más caro por lo tanto es un poco ventajista lo que ha hecho bueno por lo tal por lo demás la fuente de limitación está bien tiene un tiene un punto de de certificada en 80 plus 11 no está mal y ahora vamos a hablar de la tarjeta gráfica la tarjeta gráfica vale para 4k sí pero claro qué pasa que la tarjeta gráfica dependerá mucho del juego para que vaya a 4k y si no llega a ir bien 4k tienen ya tienes que tirar de tecnologías como el fsr 3 para ganar fps pero ya deja de ser la resolución real ya empieza a ser un escalado el fsr es como las de lss de nvidia y ya tiene un poquito de inteligencia artificial en el 3 el próximo fsr que de md que se anunciará a finales de año con las gráficas nuevas traerá el fsr 4 bueno qué pasa que esta gráfica va a 4k sí pero habrá juegos que irán mejor y otros que irán peor entonces si no va a dar los fps que tú necesitas vas a tirar de escalado fsr el 3 entonces ya no es ya estaríamos hablando en modo rendimiento y no modo fidelidad luego otra cosa la ps5 pro tiene 60 unidades de cómputo lo mismo que precisamente esta tarjeta gráfica ok pero es que esta tarjeta gráfica es rdna 3 la ps5 pro va a traer funciones de rdna 4 en ray tracing de esta tarjeta gráfica 7800 xt es pésimo horroroso cualquiera que mire una review por internet lo puedo comprobar es malo esta tarjeta gráfica no vale para ray tracing entonces la ps5 pro tendrá duplicará el ray tracing de la ps5 normal o lo triplicará depende del juego al mismo tiempo ya he leído por ahí que la ps5 pro habrá actualizaciones de juegos en el que irá a 8k no sé si eso ya la gente se ha ido enterando yo ya lo tuve lo estuve leyendo ayer resumiendo resumiendo a mí no me gusta nunca comparado un pc con una consola porque aunque tenga ciertas partes que son similares por ejemplo un ssd no es lo mismo no puedes compararlo luego nos vamos a otro apartado a dónde vas a poner el pc en un monitor no el monitor si es full hd donde va a aprovechar el 4k porque no me voy a decir que vas a poner el pc de un televisor normalmente la gente el pc no lo pone en un televisor normalmente lo ponen en un monitor y que vas a jugar a un monitor de pc 4k de 32 pulgadas para que no sepa el 4k se nota por la distancia entre píxeles cuando la pantalla es de 50 o 55 pulgadas yo tengo un televisor el panel nativo de 10 bits del eje y esto es una maravilla pero esto si yo tengo un equipo gaming pc gaming y yo no juego empecé yo juego en ps5 lo digo y no pasa nada llevo 25 años en esto de la informática entonces la comparativa este pc no va a rendir más que la ps5 pero porque al mismo tiempo esto va a ir abajo windows y la ps5 pero va a ir bajo bajo un sistema operativo muchísimo más liviano otra cosa cuando quiere transportar por ejemplo la ps5 pro y te la llevas a algún sitio el cacharro es muchísimo más pequeño que un pc un pc es un mastodonte además le tendrás que poner una caja grande con buena ventilación interna porque ese procesador se va a calentar un poquito junto con la tarjeta gráfica entonces otra cosa más si te compras este pc tienes que comparte un monitor 4k no ya pues ya es otro dinero y si te y aparte dónde está el control si quieres comprarte si tendrás que ponerle un teclado y un ratón al ordenador no o sea es que aquí no pone nada de tecla y otra cosa ha puesto un ssd gen 4 está bien pero ha puesto un tera la ps5 pero otra traerá dos teras alex wise mira esto es un buen pc vale pero un pc yo siempre he dicho que no es comparable a una consola porque son máquinas distintas aunque tenga varias similitudes el chip el procesador el shock que lleva una playstation 5 o playstation 5 pro es una cosa custom pedida hecha a medida y traerá un rey 3 y mucho más avanzado que el de ésta 7 y 800 x t que aquí alex wise ha puesto en el presupuesto y al mismo tiempo él va a traer el ps sr viene a ser como el fsr 4 que anunciarán a finales de año una nueva tecnología pues son y playstation la va a traer antes otra vez se va a adelantar una máquina como una consola en tecnología antes de que esa tecnología luego salgan pc va a salir una consola de nuevo como salió ps5 con más no voy a decir potencia pero más vanguardia que un pc en ese momento en el momento que salga que un pc actual no no va no va a rendir este tema tenía que haber puesto una refrigeración líquida tenía que haber puesto un ssd de 2 teras no uno de uno y tenía que haber puesto 32 gigas en ver y 16 este presupuesto es un buen equipo pero este presupuesto cogea ya nos vamos al apartado de lo que la gente le gusta la gente si tiene una consola la consola ps5 pero va a ser una consola es un muy 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 potente si tú quieres una consola porque tienes que hacerle caso a una persona y comparte un pc en vez de una consola si lo que tú quieres es una consola aparte que este equipo está incompleto falta monitor teclado de ratón o un gamepad no estoy nada de acuerdo y bueno esta es mi mi opinión y a ver qué os parece un saludo antonio y un saludo a todos muy buenas bueno pues la petición de antonio grande mi amigo aquí de málaga ya va enterado no señores los ordenador citos de los calvos que se dejan la mitad de memoria ram te ponen un refrigerador un refrigerador un ventilador de 60 euros cuando eso tiene que ir con una refrigeración líquida que vale 100 euros más la memoria ram 40 euros mentira se te van a ir casi a 80 euros los otros dos la refrigeración el terabyte un terabyte de disco duro la play tenía uno al principio y estos calvos señores un pc que es todo digital y el que tiene pc para piratear y a muerte a hierro todo lo que pilla luego se extrañan cuando te compras un juego cuando te compras una serie una película pero es que señores que faltan más donde está el windows donde está la instalación donde está la instalación donde está la instalación donde está la instalación porque por ejemplo mira mira lo que te dicen ellos te lo mandan premontado por 50 euros o sea el pc que nos está diciendo la les guay para que funcione con todas sus cosas sin contar monitor yo no te cuento el monitor son mil ochocientos mil 900 euros y aún así y aún así esos números que te dan ese pc serían parecidos a una ps5 con el ray tracing que no le llegan en la altura los zapatos pero recordemos eso es supuestamente si la ps5 corriera con un windows y tuviera que soportar un de nubo y todas las mierdas que tenga tú en tu pc para que rindieran similar la ps5 con los mismos números que un pc va a rendir de un 35 45 por ciento más la clave mucho blí 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 pero luego se va a comprar el ayuwoki la ps5 pero pero bueno yo también lo vuelvo a repetir gente pilera de mierda tiesa como la rata que no se la pueden comprar pero algún pipero que ha visto que se le ha roto el corazón creyendo que son y le iba a vender una tecnología que vale mil pavos que se le va a vender a 400 euros sigue soñando para eso tienen las ps5 normales que va a sacar sony reacondicionadas a precio económico que ahora vamos a ver a muchos lame calvas coger una ps5 de segunda mano para poder disfrutar los videojuegos de verdad de next gen porque es que no los tienen y los multiplataforma la peor versión señores bueno seguro que me deja cosillas por ahí pero no me enrollo más porque ahora vamos a jugar a videojuegos no como ayuwoki calvo puerta al sótano y compañía que no juegan no juegan ni al teto ni al teto ni al tato ni al toto nos vemos